El presidente municipal, Saúl Monreal Ávila, informó que durante su administración se ha avanzado un 68.77% en la colocación de lámparas tipo LED, solares y eléctricas, bajo el programa Juntos Iluminemos Fresnillo. Con una inversión cercana a los 20 millones de pesos, se ha logrado generar un ahorro del 60% en el consumo que se tenía en años anteriores. Nosotros traemos una estrategia, un plan, ahorita llevamos casi el 70%, lo que es la zona urbana. El proyecto, el plan estratégico, pues abarca también la zona rural, esa nos falta, sigue de ahí. Entonces hemos estado abatiendo las denuncias, las demandas de muchos ciudadanos donde Fresnillo pues estaba prácticamente oscuro. Se han invertido 10 millones de pesos en luminarias tipo LED y el resto en solares y eléctricas. Hasta el momento se han colocado 7.200 lámparas LED de 50 y 100 watts, que llegaron a sustituir principalmente lámparas de aditivo metálico. El ahorro equivale a 1.673.756 pesos al mes, por lo que al término de la administración tendrá un impacto positivo de más de 23 millones de pesos. El propósito es que al término de esta administración terminemos al 100%. Hay otra etapa. Como ustedes se dan cuenta, ahorita estamos cambiando las luminarias donde hay. Pero hay bulevares, por ejemplo, que nos faltan 15, 20 postes. Esa es la otra etapa. Estas luminarias se han colocado en 54 colonias y fraccionamientos. En 34 se sustituyeron al 100% y en más de 20 continúan en proceso. Hasta el momento se han colocado 2.542 luminarias en bulevares, avenidas, calles principales y cerca de 920 en la zona centro. Para el sistema Zacatecano de Radio y Televisión, informó César Horta.